¿Por qué tanto interés del régimen en que la gente participe en ese evento? Y digo, ¿por qué tanto interés del régimen? Porque recordemos, recordemos que hasta hace cuatro meses había muchos exiliados, es decir, personas que se les habían seguido a juicio y esto y lo otro, y de golpe, hace tres meses, si aparecen en Venezuela, entran por los distintos aeropuertos, son recibidos sin novedad alguna, que es bien bueno, por supuesto, que no han debido estar perseguidos, pero no solamente es que les quitaron la inhabilitación, sino que ahora son candidatos, son candidatos y, bueno, y ya no lo persigue el régimen, ¿cómo se explica eso? Hay personas que ahora son candidatos que fueron sacados cuando ejercían un cargo público de elección popular por el régimen en una audiencia, los destituyeron, los encarcelaron y ahora se vuelven a presentar como candidatos. O sea, yo quisiera que a mí me explicaran eso, ¿no? Ahora, hay personas que dicen, yo prefiero salir a votar, salir a votar antes que quedarme en mi casa, antes que quedarme en mi casa y no hacer nada. Yo a ellos les digo que precisamente saliendo a votar es que están colaborando con el régimen porque al régimen lo que le interesa, y se lo digo de verdad porque es lo que he venido sintiendo, al régimen le interesa que la gente llene los centros de votación para que esa fotografía recorra el mundo y decir la gente quiere pronunciarse y quiere elegir a sus gobernantes. Así que no, aquí no hay ninguna dictadura. Bueno, aquí, fíjense ustedes cómo la gente está, tantos candidatos que hay, para elegir no sé cuántos, 3.000 cargos o 5.000 cargos, y hay 60.000 candidatos. Entonces, esa es la mejor imagen que el régimen puede presentar, o no, o no. Pero bueno, hay algo que se los decía ya a unos amigos en San Diego hace tres días, tres noches o dos noches, en una vigilia que tuvimos allá, les decía que los venezolanos, es más fácil a cualquier persona de la vida intelectual, académica, esas personas que uno ve caramba, diciendo, llamando a votar, diciendo que hay que creer en la democracia, que hay que utilizar todas las herramientas, que lo que estamos haciendo nosotros. Es más fácil eso para ellos que hacer lo que estamos haciendo nosotros, es decir, diciendo las cosas como son y como las creemos. Es más fácil para ellos porque la cultura del venezolano, la cultura del venezolano es electoralista. Siempre recibía las elecciones o los eventos electorales como una gran fiesta democrática. Y de hecho, si sé, una fiesta electoral, y así se denominaba, y así se hacía saber, y esa era la propaganda, a la fiesta de la democracia, a la fiesta electoral. Imagínense ustedes, cómo nos podemos sentir, o cómo se pueden sentir los perseguidos, los familiares de los presos políticos, los familiares de los que han fallecido, viendo, esa es, viendo que hay candidatos, entre con música, repartiendo volantes, vota por mí, tal y qué sé yo, para salir de esto, que es arreglar el agua, la luz, yo no sé qué más. Oye, que burla, ¿no? Que burla cuando eso, la mayoría muchachos, y algunos no tan muchachos, murieron, bien sea en el pavimento, en la calle, están presos, por atender llamados a las protestas. Las protestas contra un régimen, pero ahora dicen, no, la salida es electoral, ya no se habla de servicios regionales, que eso es lo que supuestamente van a hacer mañana, elegir a esas personas. Miren, aquí, mañana, escríbanlo, escríbanlo, aquí mañana no hay elecciones, aquí mañana lo que hay es, la consumación, de un acuerdo, entre el régimen, y ciertos representantes de personas, que se hacen pasar, por opositor, y digo que se hacen pasar por opositores, porque opositor no puede ser, quien se conforma con cohabitar, o convivir con el régimen, ese no es opositor, opositor es, quien quiere salir del sistema, ese es el verdadero opositor, entonces, mañana no ganará, ninguno, es más, nadie va a ganar mañana, sino el régimen, si, va a ganar es el régimen, porque lo que van a presentar es, una foto, una foto, donde la gente se esté expresando, tomará la foto, cuando mayor, participación existe, en alguna obra determinada, de algunos centros determinados, y esa va a ser, la foto, que va a recorrer el mundo, dirá, Venezuela, eligió, en paz, ya eso, está arreglado, y no solamente, es que está arreglado, amigos míos, el evento de mañana, es que, nunca, nunca, oiganlo bien, nadie sabrá, cuántas personas, en realidad, fueron a votar mañana, o van a ir a votar mañana, nadie lo sabrá, y les aseguro, de eso, no tengan la menor duda, inflarán los resultados, por lo menos, un 20% más, de la verdadera participación, eso escríbanlo, si fulanito está, el saco 100 votos, le van a poner 120, si venga, no importa, sea de la tolda que sea, de hecho, a Maduro no le importa, quién sea el gobernador, cómo fue la, la negociación, total, él sigue teniendo el poder, sigue teniendo la fuerza armada, sigue teniendo la contraloría, sigue teniendo el poder judicial, o es que acaso, se nos ha olvidado, que, porque por ahí me han dicho, no, es que para demostrar, que somos mayoría, se nos olvidó, que en el año 2015, se obtuvo, las dos terceras partes, de la asamblea nacional, y el régimen, le montó una constituyente, y la fuerza armada, le obedecía, era la constituyente, es que se nos olvidan, esas cosas, o es que se nos han olvidado, también los protectores, entonces, dicen, bueno, les decía también, que era más fácil, llamar a votar, que hacer, lo que, lo que estamos haciendo nosotros, con responsabilidad, es decir, esto no son elecciones, esto es una farsa, esto es un simulacro, esto es una adjudicación, aquí nadie va a ganar, ningún cargo, estos son los cargos, que van a decidir, de acuerdo a las negociaciones, pondrá un gobernador aquí, otro más allá, algún alcalde, algunos concejales, algunos diputados, y, Maduro, continuará, oiganlo bien, continuará, construyendo, la oposición, ideal, frente a él, la oposición, ideal, frente a él, porque, quienes resulten, favorecidos, por la negociación, que se, dicen ser, opositores, tratan, tratarán, de hacer ver, que son los, los líderes, del momento, y la voz, del momento, opositora, y con esa voz, del momento, opositora, es que se va a presentar, Nicolás Maduro, con, Nicolás Maduro, con sus conversaciones, entonces, que, 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 que hacer, que hacer, que hacer, voy, por lo menos, Mac,